Gracias. Señor General, tiene usted la palabra. Honorable Presidente, muchas gracias. Honorables Senadores, para mí es un especial honor en mi calidad de Comandante General de las Fuerzas Militares. De niño, mi padre me traía a ver estos debates de democracia. Creo que nos subíamos por acá en alguna tarima de estas y, la verdad, para mí, honro la memoria de mi padre, de todos mis conciudadanos, al poder estar acá, en este recinto, tal vez después de 50 años o más. En mi calidad de Comandante General de las Fuerzas Militares, solamente me resta darles un especial sentido de agradecimiento a todo el Honorable Congreso de la República. Nosotros, los soldados y policías de la patria, en cada acto democrático, cada cuatro años, en lo que nosotros hemos llamado el Plan Democracia, hacemos votos y hacemos esfuerzos para que se pueda efectuar el debate democrático y podamos ver estos eventos tan patrióticos como el que vemos en el día de hoy. Cuenten siempre con el compromiso de los soldados y policías de la patria. Nuestra eterna gratitud porque ustedes han debatido hoy una justa aspiración de muchos años de los soldados y policías de la patria. Un agradecimiento muy especial al sector privado. El sector privado ha sido fundamental para que este proyecto llegue a estas instancias ya de su debate final. El sector privado, en ese gran concepto que aspiramos algún día de la acción unificada, está haciendo un gran aporte para que esta ley pueda ser realidad. Y a nuestras demás entidades, a nuestros demás ministerios que hacen posible de que también nuestros veteranos puedan tener acceso a programas de educación, puedan tener acceso a algunos programas, por ejemplo, de vehículos con excepciones para nuestros discapacitados. Podamos tener algún tipo de descuentos en el comercio. Eso ayuda y potencializa la moral de los soldados y policías. Solamente queremos darles gracias por toda esa gran ayuda. Y confiando en Dios, confiando en la sabiduría de ustedes, esperamos que esta ley de su curso y hoy podamos decirle a nuestros soldados y policías que el país y el Congreso de la República les ha hecho un justo reconocimiento por tantos años de esfuerzo. Las familias también van a estar contentas hoy. Los cuarteles, los cuarteles van a estar felices. Va a haber un especial sentido de agradecimiento y nuestros soldados y policías van a seguir cumpliendo con mayor ahínco, con mayor deber, con mayor compromiso de ese gran propósito de todos los colombianos, de que tengamos una nación segura y con oportunidades para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias. A usted, señor general, muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Gracias.